¡Aplausos a todos los presentes! 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 ¡Gracias! 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 El corazón de Guaranchalino De Guaranchal ¿Qué hace eso? ¿Qué piensan los de Guaranchal? Es que eran un de su nueva banda Y luego el de nuevo de la selección El de más restricional del barrio La Pampa Solamente 25 minutos No más Para el barrio El barrio De La Pampa, por favor Apúles, apúles Quien es el padre Y los hay dos Vamos avanzando Ahí es el lucho Escuchan La lucha 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 El Barrio de la Palma El Barrio de la Palma Conformada por sus familias Residentes del Tío En diferentes partes De las regiones Recibiendo una gran patrón En el lugar de Identificándose Con la Santísima Virgen de la Palma Por ella estamos acá A ver los niños Año a año Barrio Cerrán, Baranapampa A ver más Saludos a mi familia Maras Saludos a mi familia Maras A la familia Cegra, a la familia Núñez A todas las familias de la Palma El Barrio de la Palma Queremos un comité de fiesta Y a la familia Cegra De los barrio de la Palma La simpatía de Fueño ha tenido que exhibirse en su vehículo La simpatía de Fueño ha tenido que exhibir 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 ¡Gracias! 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 A ver un saludo para diferentes familias de Manchaco Saludito muy especial de parte también de todos los barrios, de parte de acá de la comuna De esta municipalidad organizadora, anfitriona de esta fiesta paternal